¿Quién finalmente entonces crea a Israel, a Naciones Unidas, después de todo ese conflicto? Listo, entonces, cuando el imperio turco otomano colapsa, los que estaban, como dicen ahora, gusaneando eso, eran los británicos. Ellos le estaban diciendo a los saudíes, ¿sabe qué? Ayúdenme a sacar a los turcos y yo les ayudo. Se fue por aquí y le dijo a los judíos, entonces, ayúdenme a sacar a los turcos y yo te colaboro. Y después le dijo a los palestinos, ayúdenme a sacar a los turcos y yo les colaboro. Por favor, nos muestran la otra gráfica del mapa más este. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, todos dijeron, listo. Lo que no dijo los ingleses a estos era que era el mismo cheque que lo estaban entregando abajo. ¿Le dieron todo lo mismo? Sí. Incluso empezó ya los ingleses a mandar y los palestinos dijeron, ¿qué hubo pues de la tierra que me dijiste? Y los judíos, ¿y qué hubo de lo que me dijiste? Hasta que se viene un enredo tan macho que Inglaterra, que ya no mandaba después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, ¿sabe qué? Yo esto ya no... Ya no me interesa. Ya no me controlo yo, que lo maneje otro. ¿Cómo se resolvió eso? Naciones Unidas. ¿De quién era esa tierra? Esto que está ahí, ¿Israel de quién era? No, es que no es el problema, porque como nunca ha habido decisiones de ellos, sino que un momento un imperio decía, esto va por aquí y ustedes viven acá. O sea, esto inicialmente no era ni de Siria ni de Jordania, no. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron el dibujito y esta se la vamos a... Entonces, todos se sienten con derecho, pero ninguno tiene el papel que diga... Es decir, es una casa eternamente en arriendo, no es propia. Exacto. Entonces... Pero yo tengo que hacer una pregunta. Y ahí no es un factor muy importante Jerusalén, donde se encuentran todas las religiones, que es la Meca, pero la palabra no es correcta, la Meca. La cereza, el pastel, es la... La cereza, el enredo, es eso. Entonces, después de Segunda Guerra Mundial, obviamente hubo un... Todos conocimos el holocausto, lo que le pasó a los judíos y todas esas cosas horribles. Digamos que hay un ambiente internacional que dice, pobrecitos los judíos, cómo han sufrido. O sea, hay un ambiente para favor de eso. Claro, y estaban regados por Rusia, Alemania, estaban regados por todo. Además, no son cualquier pueblo. Los que conozcan son gente trabajadora, plata. Debía haber judíos pobres, yo no los conozco, pero debía haber. Son los banqueros más grandes del mundo. Son los banqueros más grandes del mundo. Estados Unidos, el sistema financiero es de ellos. O sea, tienen un lobby poderosísimo. Naciones Unidas, entonces, decide, hagamos alguna cosa ahí, ¿verdad? Y vamos a darle a los israelíes un Estado, que es lo que le habían prometido por a Moisés, tal vez. Entonces, diseña una cosa y dice, esto se va a llamar Israel. ¿Verdad? La solución es bastante mala, pero ¿cómo sería difícil de resolver esto? Porque es que los metió a un pueblo donde todo es antagonista completamente en lo religioso. Es como, imagínese un tejido musulmán y yo le meto ahí un tumor judío. Si ya entra eso al vecindario, dijo, eh, ¿y por qué? Listo. Este no es la definición inicial de Naciones Unidas. Naciones Unidas le dice a Israel, señores, Israel, ustedes ya tienen su Estado. Listo. Pero hay una condición. Esta es su casa, pero ustedes tienen que dejar vivir en su casa a unos señores. Que también han vivido por ahí, que son los palestinos. Es más, siempre ha habido más población palestina que judía, pero tampoco se puede decir que nunca hubo judío. Siempre hubo. Entonces, la solución es muy mala, pero ¿cómo serán las otras opciones que esta es la menos mala? Y es, los judíos dicen, bueno, por fin me entregaron una tierrita, pero qué pereza que me digan que tienen que vivir unos enemigos míos aquí en tres piezas de la casa que me dieron. Y si usted pone los zapatos de los palestinos, dicen los palestinos, y a ellos por qué se les dieron casa y a mí no, y me tienen viviendo de arrimado en unas piezas que me van a adjudicar. Entonces, la solución inicial es que este es Israel y le van a decir a los palestinos, ustedes los vamos a dejar vivir, no su tierra, sino que van a poder vivir ahí en tres zonas. Una zona por aquí, que es la Galilea, esto que es la Cisjordania y esto la Franja de Gaza. No eran así como están. Cuando el Estado de Israel se funda, como dijo Nacho, todo el vecindario dijo, no estamos de acuerdo, no queremos un tumor judío aquí, saquémoslo. Y le declaran la guerra a Israel y todos los países árabes de la zona dijeron, vamos a acabar con eso. Pues no tenemos tiempo de contar todo eso y empiezan las guerras, Israel la defendece, ¿cierto? Hemos visto y lo saben ellos que para pelear lo hacen bastante bien porque no los han dejado sacar. Entonces, es un historial de conflictos, ¿cierto? Donde unas veces intervienen los palestinos, otras veces dicen los israelitas, antes de que nos ataquen, ataquemos nosotros. Entonces, ha habido cambios con las victorias de Israel en el tiempo, porque militarmente son muy buenos. ¿Qué pasó? Esta zona que había aquí, esta habitación, se la quitaron, quitaron la Galilea. La Cisjordania era más gordita, era como así. Israel le ha ido empujando la frontera, sí. Y la franja de Gaza incluso era como así. Y ya quedó en franja. Listo.